Bueno gente, un saludo, aquí Carlos López, para José Informativo, con lo que yo llamo mi cosplay de típica favorita, Ángela Bármolos, Tenchi. Bueno, hoy Tenchi, bienvenida aquí al canal, ha costado un mundo tener que ser que estar muy ocupada. Sí, sí, no, la dicha y siempre hay cositas que hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, y contanos un poquito, te viste en absolutamente todo, Star Wars Fest, bueno, en qué evento no está saliendo, pero contanos un poco cómo ha sido toda esa evolución, toda esa experiencia. Yo que recuerdo desde hace, no sé si 10 años, verte el primer postre en uno de mis eventos, en un evento en Cartago, y digamos yo puedo dar fe de la evolución tuya, porque te he visto desde pequeña hasta donde has llegado ahora. Contanos un poco de ese proceso. Madre, a ver, ¿qué te diré? Yo, honestamente, como le digo a todo el mundo, todas esas cosas que están pasando, realmente es muy bonito porque es un hobby, a fin de cuentas es un hobby, ¿verdad? Yo lo veo como un hobby, yo hago las cosas porque me gusta hacerlas, la gente se da cuenta que las hago con amor y de ahí van saliendo y se van abriendo puertas y cosas así, pero yo sigo viendo esto así como un hobby y gracias a Dios me han salido trabajitos a partir de estos trabajos que he estado haciendo y la gente ya, pues, remunera un poquito más su trabajo que no, y es muy bonito, pero no... No, y lo cual es muy merecido porque igual vos haces una inversión en el tiempo, dinero y muchas de las cosas que también a la larga uno espera, no solo reconocimiento, sino también cierto apoyo. Claro, claro. Tenchi, oigas, esa todo, absolutamente todo, dibujo, pintura, cosplay, esculturas, de todo, hemos visto. De todas esas pacientes tuyas, ¿cuál es la que más te apasiona? La pintura, por sobre todas las cosas, y yo lamentablemente, pues, sí, la gente me empezó a conocer por el cosplay, pero yo desde que tengo memoria me gusta mucho la pintura, me gusta mucho, mucho relación con arte, entonces eso hace por siempre será como mi pasión, ¿verdad? La pintura, y hasta ahorita que he podido como explotarla gracias a estos live paintings de la realidad ahora, y gracias a Dios ahora tengo uno, ahorita en enero, en Washington, una presentación allá con el compositor de la música de Jorn y hacerse subir, entonces tengo que hacer unas piezas relacionadas a lo que él va a definir, porque hasta ahora, pues, imagínate, ya por dicho, hasta ahorita, pues, se me da la oportunidad de darme a conocer como artista. Bueno, bueno, ok, hasta este momento, ¿qué es lo que Tenchi recuerda así con más cariño, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Qué es lo que más vos te aferrasa, gente, Risa, que es un evento y tengo muchos recuerdos de esto o este clavo que hice? Y después a nivel internacional. Bueno, en específico, realmente no tengo como nada, o sea, son momentos, son momentos como que uno pasa con la gente, los chiquillos que comparten con uno las fotos, los mismos cosplayers que llegan a preguntar técnicas y compartimos información y todo, ¿por qué no? Y hasta, inclusive, desde que comenzamos a hacer un proyecto, podemos hacer grupo y nos vamos juntos de compras, entonces, es todo un proceso, yo disfruto todo, este, como te digo, es un hobby y en serio, en serio me apasiona todo esto y lo disfruto desde principio a fin, entonces no te puedo decir como, en específico, esta persona me hizo, me hizo sentir de tal manera, o este evento fue lo máximo, pero, pero, si, no, no, son cositas, pequeñas cosas que hacen la diferencia. ¿Qué le falta a Tenchi en estos dos últimos años, que ha sido prácticamente a todos lados, un foto, dos sets hermosos, creo que fue en Egipto, fue un trabajo divino, entonces mi pregunta es, ¿qué te falta? ¿Qué país tal vez te gustaría conocer o tal vez evento que vos digas, Buña, necesito, me encantaría? Lisboa y Comitón, es como, es como el bello, el sueño de todos. Comitón, Los Ángeles, bueno, hey, no está así muy jalada, pero, ¿verdad? Vamos a ver. Eso es, sí, tal vez empezando a meterle un poquito en esa temática. Y, bueno, hey, ya como para ir cerrando, ¿qué le dirías a la gente que se está empezando a meter en esto, que ve tu éxito, ve el éxito de otras personas, estos invitados internacionales que vienen de afuera? ¿Qué le dirías? Porque, de nuevo, yo soy testigo de ver cómo tú has crecido en todo este ambiente, entonces yo puedo dar fe de que sí se puede, pero ¿qué mejor que las palabras? Yo creo que la clave es no hacer caso a la gente que te quiere hacer sentir mal, siga adelante, lucha por lo que quieras, porque si es algo que le llena, ¿por qué lo vas a estar contado por cuatro gatos que te digan alguna cosa? Y eso siempre va a pasar. Entonces yo creo que la clave es esa, ¿verdad? Si usted está concentrado y enfocado en sus cosas y sabe lo que quiere, dele, dele viaje. Excelente. Bueno gente, esto fue Tenchi, Ángela Bermúdez, acá en el canal de Voz Informativa.